Celebración de la vida, que es apenas una. Y precisamos vivir cada momento de nuestras vidas como si fuesen únicos. Intensamente, con mucho amor. Vamos a celebrar nuestros momentos juntos, en esta vida. Lo que importa es ser feliz, nada más. Viva la vida. 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 La mano arriba La mano arriba El que no le mate Es el malo derecho al puto Imaginary Imaginary Levanten la mano, la mano, que viene el chadre, el chadre Imaginary Están listos para la chadre, el chadre